Jessica, bueno, gracias por recibirnos esta mañana. Arrancando esto del Intertribus, después de cuánto tiempo ya? Hola, ¿cómo andás? Y después de dos años, así que bueno, estamos contentos de poder tener esta jornada, que la podamos realizar y bueno, por supuesto los chicos, como verás, están contentos, sí, así que bueno. Bueno, esto que nació hace ya un tiempo, que bueno, después se paró por la pandemia, pero que, como decían hoy temprano, sirve para juntarlos, para sociabilizar, para recrearse, un montón de factores positivos, ¿no? Sí, todo lo que se perdió, digamos, en pandemia, ¿no? Y volver a comenzar es complicado, pero bueno, poniéndole todas las pilas y las ganas para que podamos tener estos encuentros con los chicos y que puedan participar y estar a gusto, por supuesto. Bien, ¿qué han preparado para este año? Bueno, para este año tenemos tres jornadas principales de Intertribus. Esta es la primera, donde se hizo la iniciación, más que nada a los chicos de primer año y a los nuevos ingresantes, y una jornada de juegos cooperativos. Para la próxima, ya van a ser juegos deportivos, grupales, individuales, y la última jornada, que es la Tribu Fest, la jornada que hacemos a la noche, donde se muestran, bueno, diferentes tipos de talentos, ¿no? No solo lo deportivo y lo sobre actividad física, sino que ya encanto, baile, actuación, ya es completito ahí. Es completito y muchas veces nos han sorprendido bien, muy bien. No, muchas veces, nos han sorprendido muy bien. La verdad que todos los años han sido espectaculares. Así que, bueno, estamos con las mismas expectativas de hace años, 2017, que inició estas jornadas. Que no se dio por idea tuya y de Edgar Roden en aquel momento, ¿no? En ese entonces, sí, estaba Edgar. Así que fue en realidad en conjunto, porque formamos todos parte de un área, no solo los profes de educación física, sino que está matemática, tecnología y ciencias naturales. Así que, bueno, por decisión unánime, pudimos abocarnos a estas jornadas, que están geniales. Estos cooperativos que vi recién, los juegos muy lindos y muy solidarios y de traccionar todos juntos. Exacto, sí, los primeros juegos y, bueno, ahora ya estamos por comenzar la siguiente ronda de juegos. Bueno, ¿esto tiene fecha ya los siguientes espacios o todavía tienen que ir viendo de acuerdo a cómo sea la circunstancia? Sí, estamos definiendo, pero más cerca de un septiembre, para la próxima jornada, cuando pase más que nada el frío. Y sí, para la última, noviembre, más que nada. ¿Es el anfiteatro? En el anfiteatro. Exactamente, que es como charlábamos recién, donde se han descubierto valores y talentos muy interesantes. Exacto, que por ahí uno no los ve, más que nada en mi área, todo, viste, a través del cuerpo, pero no, la verdad que sorprenden los chicos con las cosas que hacen. Bueno, un mensaje para los padres sobre esta actividad. Más que nada agradecerles por, más que nada, por ahí confiar en nosotros. Los chicos la pasan muy bien, que se queden tranquilos y que, bueno, ayuda muchísimo a todo esto, como te dije hoy, que se perdió durante este tiempo de pandemia, que son los lazos de amistad y de compañería. Bueno, que disfruten, también disfrutan los profes, así que que disfrute usted también como profe. Bueno, muchas gracias, Sergio, por estar siempre. Gracias. 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 Gracias.